Número 1 Número 2 Número 3 Número 2 Número 4 Número 4 Número 4 Número 5 Número 5 Número 5 Número 6 Número 6 Número 6 Número 5 Número 6 Número 6 Número 6 Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 Número 9 Número 10 Número 10 Número 10